Bueno, pues resulta que nos fuimos a entrevistar a Angélica Boyer y le preguntamos que qué opinaba de que supuestamente su expareja, el Güero Castro, recibió un dinerito también por vender a la gaviota, que diga por prestón, porque estuvo de acuerdo de divorciarse de la gaviota para que fuera con Peña Nieto la mujer y se puso a echar un mito por la nariz. Vamos a verla. Angélica Boyer está feliz grabando su telenovela, aunque la experiencia ha sido muy diferente por el COVID-19. Desde los tapetes sanitizantes, usar todo el tiempo el cubrebocas, caretas, tenemos alcohol y lavamanos a disposición en todas partes donde estamos. La verdad es que nos ha resultado. Entrando en materia de chisme, le preguntamos el secreto para mantener su larga relación amorosa con Sebastián Rulli. Yo creo que el respeto, el respeto y el apoyo, porque así como él está tranquilo, pues yo estoy un poco más estresada por el trabajo, pero también el no hacer nada genera estrés y el estar activo nos hace muy saludables. Entonces ha habido un muy, muy buen balance y yo creo que hay que apoyar siempre a la pareja. Cuando uno está de energía más baja, pues hay que contener y creo que es lo que hemos sabido hacer. Pero eso sí, la simpática actriz no siente presión por tener hijos, aunque para eso ya le ganó su amiguis Fernanda Castillo. No hay competencia, para nada, para nada. No, mira, me hace muy feliz, porque además ya sabemos que es niño, que llega para diciembre, así que la familia crece y yo voy a ser la tía más consentidora, tanto de los míos como de los ajenos, así es. Y como la francesita fue parte de la telenovela Rebelde, nos contó lo feliz que está con el próximo reencuentro de RBD. Sin duda en primera fila, como porrista y super fan estaré, sin duda, la verdad es que es muy emotivo, creo que también es una de las grandes noticias del 2020, verlos juntos y recordar eso es siempre increíble, así que les deseo lo mejor. No podíamos dejarla ir sin preguntarle por su ex, el Güero Castro, y los rumores de que habría recibido mucho dinero a cambio del matrimonio entre la madre de sus hijas, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. ¿Qué les hace pensar que yo voy a hablar de eso? Y públicamente. Ay, por favor, parece que se están confundiendo. No, no. Bueno, pero te lo queremos preguntar. Si tienes algún otro tipo de pregunta, adelante. Si no, ¿qué creen? Ya me tengo que ir. Para Chisme en vivo, Cris Ortiz. No, me tengo que ir. No, inventate una respuesta para esas cosas, pero no dejes al periodista por la mitad, porque periodista tiene derecho a preguntar lo que se le da la gana. No, qué bárbaros. Le hubieran preguntado mejor, compañeritos, sobre si es verdad que engañó al Güero Castro con su actual pareja, Sebastián Rulli. ¿Sabes qué dicen, Elisa? Yo no lo tengo comprobado, pero dicen que el Güero Castro, una uruguaya que estuvo con él, lo tiene bien chiquitito. Así que que el Güerito, vieron que los Güeros no, salvo yo, todos los Güeros vienen mal. Los Güeros, los Güeros. Los Güeros vienen mal. No sé Rulli cómo estará, pero parece que es un poquito más grande que el Güero. Pero tú que te andás fijando en esas cosas, en esos tumores. Yo me fijo en las cosas de las chiquis, me fijo en las cosas chiquitas de las chiquis. Señores, ¿qué hacemos con la chiqui? Está suelta y sin vacunar, no sabemos qué hacer. ¿Usted sabe lo que hacer? Nosotros no. Ella sigue de fiesta en México, parece que no le tiene miedo al coronavirus, porque como ya lo tuvo, pero se la sigue viendo con Mr. Tempo. Hasta dicen que hay un beso por ahí que se dieron con la misma ropa que el post que hizo, pero aquí están firmando contrato por una promoción que van a hacer de estos productos, de este hombre que es un dueño de restaurantes, desde Cantina Tempo hasta muchos restaurantes en México, aquí en Los Ángeles, también en Santa Mónica. Estaban haciendo la promoción del tequila, ¿verdad? Del tequila, pero bueno, a ver. Ahora, dicen que hay besos. Más allá de la promoción, hay beso. Hoy Lorenzo borró todo, ¿no? Y fíjense que a respuesta a todo esto, si ustedes se van a las redes de Lorenzo, siguió el ejemplo de la chiquis y como que dijo, ay, no me voy a tardar un montón borrando las fotos que tengo con mi esposa, borró todo. Pero el tema es que Jorge Cuevas es casado y con hijos, yo no creo que esté pasando nada, pero dicen que ya se vieron fotos de ellos besándose, así que bueno, no sé. No, y también se vio un video que lo pueden encontrar en nuestras redes, en plena parranda. Lo que vieron ahorita es nada ahí cantando y fíjense que debemos que estar alertas porque ya se comprobó que a una de las personas que le dio coronavirus le dio por segunda vez. Yo sé que hay muchas personas que les ha dado hasta cuatro veces, pero aquí la situación es que desafortunadamente esta mujer murió. Entonces esto, la verdad, si eres una figura pública, a mí se me hace súper irresponsable que andes. Si te vas a andar divirtiendo, no lo subas a las redes. Igual hay muchos reality que están teniendo coronavirus, por eso les piden que tengan. Claro. A ver, señores, acá está la foto de la chiquis dándose un beso con Jorge Cuevas, el dueño de Tempo Cantino. Pero aquí lo preocupante es que él es casado. Casado con hijos, ya la mujer pobre debe estar mal. Y ella también es casada, no te olvides que ella está casada con Lorenzo Méndez. Entonces, ahora, Elisa, ¿lo hizo delante de todo el mundo? Porque hay un programa que lo sacó. ¿Esto quiere decir que lo hizo la chiqui o a propósito? ¿O cómo puede ser que encontraron esta foto? A ver, ¿qué paparazzi lo hizo y chiqui no se da cuenta que hay una cámara ahí? Por eso es que Lorenzo Méndez, como les informamos al principio, agarró todas sus fotos de su Instagram y las borró. Y fueron en aviones diferentes, no sé por qué, a México en distintos vuelos. Pero esto de besar a hombres casados, Elisa, tened cuidado. Ay, ¿cómo crees? No, hombre, ni que se lo curra porque me convierto en Hulk. Bueno, no, yo lo que te digo, te digo, no sé, es un hombre casado. Pero, ¿qué creen? Sigan las malas lenguas. Aquí les traemos un resumen de todo. Ojo, comadritas. Gaby Espanik se despidió de su mamá, Doña Norma, quien falleció recientemente. Y aunque no confesó los motivos de su partida, agradeció el que haya sido una guerrera que luchó por ella y por su familia. Hasta el final, descanse en paz. En plena función de lucha libre en la Ciudad de México, Príncipe Aéreo falleció al sufrir un infarto fulminante tras recibir dos golpes en el pecho que lo hicieron caer al suelo sin vida. Descanse en paz. Stephanie y su hija Michelle Salas tiraron la casa por la ventana al festejar el cumpleaños número 70 de Silvia Pasquel. La hermana de la Guzmán gozó de la vida al máximo en una íntima pachanga. ¡Felicidades! Carolina Sandoval celebró los 73 años de su mamá, Doña Amalia, quien luce impecable y sin celulitis, como lo mencionó la conductora, agradeciendo a la vida por tenerla entera a su lado. Lupita D'Alessio aclaró los rumores de que contrajo el coronavirus luego de una cena familiar donde estuvo su nuera Charito, quien ha dado positivo al virus. Y sí, reconozco que fue también una irresponsabilidad mía haber salido a cenar, porque ya no soy una niña, yo también soy responsable de mis propios actos, pero gracias a Dios no tengo COVID, estoy sana, afortunadamente. Don Chuy de los Huracanes del Norte tiene COVID-19, y así mostró su gratitud por todo el apoyo durante estos tiempos difíciles. Únicamente para agradecerles muchísimo ese detalle tan bonito de parte de todos ustedes para este servidor, todos sus buenos deseos, sus bendiciones que me han mandado. Sorprendimos a Donald Trump en una iglesia de Las Vegas entregando su limosna, y eran varios billetitos de 20 dólares, así estará la conciencia y los pecados. Anuel AA prendió las redes en fuego con este post, donde comparó el género urbano con un circo lleno de payasos, y como no dijo nombres, los fans especulan que se refiere a Bad Bunny y a 6ix9ine. ¿Será? Eso es todo, Viboritas, enrosquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. Bueno, payasos son todos, esos son todos medio circo, así que no se hagan ninguno de los santos. Y Anuel y Kar, está la mujer, Karol G. Hasta Javier Seriani, vean cómo trae su chamarra de payasos. Señora, se está usando el plástico. Señora, no tire la bolsa de basura, hágase una chaquetita hoy. No, perdón. Y luego va a andar así sudando como está aquí el güero cabaretero. No, pero a ver, ¿qué opinas de todo eso? Bueno, la mamá de Gaby Spani, pobre, ahí, que se fue, el pobre luchador, 26 años. Imagínense tan joven. Pero un infarto fue, ¿no? Realmente no tuvo nada que ver con la vida. Es que dicen que en los hombres jóvenes los infartos son mortales. Son fulminantes, claro. Pero bueno, vamos. Ah, ¿es verdad que la mamá de la Sandoval no tiene celulitis? Oye, eso es cierto. Todo la ceredó ella. Ay, ¿verdad? Sí, 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 todo la ceredó. Y hay que enseñarle a Lupita Alesio a hacer los live un poco más lejos el celular, porque si no, se le ve solo la pura cabeza, ¿no? O sea... Híjole, en serio que eres una mala lengua. No, pero te quiero decir. Porque las viejas... Señora, si hace un live en su casa, alejese el celular para que no le caiga el cachetón. Vean, comadres, cómo los hombres son peores que las mujeres de víboras, ¿eh? Como se lo dijimos hace días, Maripili Rivera está en Los Ángeles y ahora descubrimos la razón. Les voy a ser honesto, yo fui amigo de Maripili, muy amigo, porque éramos vecinos en Miami y... Y luego se agarraron del chongo. Nos agarramos del chongo en la Navidad, nos peleábamos, no nos vimos más y llevábamos cuatro años sin vernos. Pero realmente a mí me da ternura Maripili, realmente compartimos muchas cosas, mucha historia y la verdad que, nada, le tengo ternura. Es una chica... ¿Quién es ese? Señores, le estamos presentando el futuro esposo de Maripili, un pakistaní, muy buena gente. Nos invitaron a comer a la casita mexicana ahí con los pelones Jaime y Ramiro y lo conocí porque Maripili es como una hermanita. Entonces me dijo, va, conocelo a ver si te cae bien, si es buena gente. Este hombre es developer de Los Ángeles, tiene mucho dinero, obviamente. Es joven, tiene 31 años y ella 40 y pico debe tener. Y bueno... Ojo, comadres, ahorita se usa que se agarren a más chiquitos. Pero bastante maduro el muchacho, pero bueno, es pakistaní, los pakistaní tienen... Qué religión, ¿eh? Y bueno, pero deben ser musulmanes, debe querer taparla de acá. Yo le dije, ¿cómo vas a tapar a Maripili de acá, una burka de acá para abajo? Pero él la conoció en bikini en el Instagram. Entonces creo que si la conociste así, ahora la boda. ¿Te imaginaste lo que va a hacer con elefantes, con cosas impresionantes? ¡Guau! ¡Qué padre! Oigan, pero déjenme les cuento. Muchas felicidades, Maripili. Les cuento. Pues resulta que de nuevo están en candela Belinda y Dana Paola. Ahora por una guerra con un trabajo. Resulta que un show en México están viendo a cuál de las dos contrata como jueza. Y ya ven que ellas siempre han tenido rivalidad y ahora será por un trabajo. Pero Elisa, atendamos. A Dana Paola trabajó en la academia y le fue muy bien, porque fue bien controversial. Y Belinda también estuvo en la voz, pero en ese caso estaba con los machos de compañeros. Una vez con Lupillo, otra vez con Nodal y eso lo que daba rating. Pero la realidad... ¿Y por qué no las ponen juntas? Juntas y que se pongan de novias. ¡Muy buena idea! Sí, porque si inventan romance, inventemos con... Bueno, el de Lupillo fue verdad. El de Nodal, no sabemos. Bueno, pero más adelante, comadres, aquí vamos a presentarles en exclusiva que Larry Ramos, el pelujín asesino, no solamente es tranza aquí en Estados Unidos, también internacionalmente. Resulta que encontramos una demanda internacional que aquí tenemos al regresar todos los detalles. A su propia gente, ¿eh? A Colombia. Bueno, pues atención. Miren, les vamos a compartir esta demanda que investigamos y encontramos contra Larry Ramos, demostrándoles que Larry no solamente se mete con hombres, con mujeres, con niños, con su propio hijo, sin quererle reconocer y no mandándole el dinero, también con sus paisanos. Aquí tengo en mis manos la prueba de una demanda que se interpuso el 2 de septiembre de este 2020. Para Larry es de los colombianos, sus paisanos de Barranquilla, que le están exigiendo que pague 635 mil dólares, de los cuales ya se pagó una parte y prometió a los días pagarles el resto y hasta la fecha, nada. Este es el Ministerio Rey Jesús en Miami, donde hace años Larry Ramos consiguió a sus primeros clientes para invertir en una empresa piramidal de materias primas con la promesa de multiplicar su dinero. Clientes que ahora claman ser víctimas de fraude con demandas contra el prometido de Ninel Conde. Actualmente, el pastor Guillermo Maldonado, quien presuntamente ayudó al colombiano a hacer negocios, se está divorciando en medio de un escándalo multimillonario, infidelidades e hijos fuera del matrimonio. Pero hoy, en primicia, le mostramos que los negocios fraudulentos de Larry no se quedaron en Miami ni en Estados Unidos. Esta demanda que le mostramos antes que nadie fue puesta el 2 de septiembre de este 2020 por parte de René Alexander Celis Conde, Mike Ruiz Celis y la empresa Capital Assets Celis Polo & Company, contra Larry Ramos y su compañía. Y cuando hablamos de que rompió fronteras, es porque esta empresa está en Colombia y sus dueños son originarios de Barranquilla. La denuncia civil alega que en agosto del 2019, ellos y Ramos llegaron a un acuerdo de pago de una demanda interpuesta en 2018 por 635 mil dólares que debían ser devueltos en dos abonos de 317 mil 500 dólares cada uno. El primero, 14 días después de la firma del acuerdo, el cual sí se recibió, pero del segundo nunca se supo nada, por eso lo están denunciando. Estas son las firmas del acuerdo fechadas entre agosto 14 y agosto 19 del año pasado, pero el compromiso se cumplió a medias, lo que quiere decir que ya estando con Ninel Conde, Larry Ramos seguía incumpliendo acuerdos y llenándose de más deudas que podrían llevarlo a la ruina total y peor aún, a la cárcel. Recientemente se informó que Ninel y su pareja están vendiendo pruebas de coronavirus con una gran inversión económica hecha en Canadá. Estamos trabajando en esas pruebas rápidas, son canadienses, son las mejores y nos está yendo súper bien. Así que si hay alguien interesado en comprar cantidades grandes de pruebas de COVID, pruebas rápidas, canadienses, no chinas, pregúntele a su servilleta. La duda ahora es, ¿Ninel pondría el dinero para comprar esas pruebas? ¿Ya Ninel estará compartiendo su fortuna con Larry? ¿El amor la tiene ciega ante las evidencias contra su novio? Ya veremos, pero por ahora todo apunta a que la respuesta a las tres preguntas es que sí. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chismen Vivo. Claro, y esto salpica también al pastor, donde él conseguía a los primeros inversionistas en la iglesia del Rey Jesús allá en Kendall, en Miami, con respecto a inversionistas, chicas que fueron defraudadas, que le entregaron su dinero. Y ahí mismo con Ninel Conde, en la iglesia, conoció a Larry. En el nombre de Dios se fugó el dinero. Imagínate nada más venir a hacer tranzas a este país. Ninel, ya que no quieres reaccionar, digo, muy tu vida, nada más acuérdate que aquí en Estados Unidos no hay visita conyugal. ¿No? ¿En la cárcel no? No. Ay, Dios mío. Bueno, le mandaron una foto, un OnlyFans. Señores, ya venimos, todavía nos queda mucho más. Bueno, el youtuber Mario Bautista estaba acá en el Mario de Burban, en el Cicarrillo, la paparazzi, lo agarró besando a una chica y él le sacó el celular y le quiso borrar el video. Ella lo denunció por robo, Lisa, y entonces tiene una causa abierta criminal que podría cerrarle las puertas a este país. Señores, no vemos. Hasta mañana, gracias. ¿Puedo pararme, Lisa? ¿Puedo bailar? Ay, que baile. Ay, que baile. Ay, 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 ay. Quiero ser como J Balvin demandado por... Para que no se le arruinaba. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias. ¡Viva la conducta! ¡Viva la conducta! ¡Viva la votación! ¡Viva la 사실!